Que tal chicos, como ven ya estamos de vuelta por aquí en la casa, estos días he estado fuera pero igualmente habéis estado teniendo vídeos de los teasers y de todos esos secretos que han estado publicando estos días Además en las últimas horas, en los últimos minutos hemos tenido más teasers y más secretos que se acercan y vienen para la nueva temporada Así que vamos a ver en este vídeo todos los nuevos cambios que llegarán Pero como siempre ya sabéis, si no quieres perderte ningún vídeo de mi canal solamente tienes que suscribirte, activar la campanita y recuerda también dejar tu like para apoyarlo ya que me ayudáis muchísimo y compartidlo con vuestros amigos Uno de los últimos teasers que hemos tenido sería este de aquí, el cual pues por un lado nos podría estar revelando de que vuelve este arma, de que vuelve la dinamita a Fortnite Sinceramente no me hace tampoco especial ilusión, este arma tampoco fue una granada muy importante en el juego Sinceramente estuvo bien para destrozar como tal las construcciones pero creo que más que como arma, como algo que vaya a regresar al juego y sobre todo estamos pidiendo cosas frescas Estamos pidiendo algo nuevo a Fortnite así que que metiesen la granada, que metiesen esta dinamita sería algo quizás ya repetitivo que hemos tenido anteriormente en el juego Así que no creo que lo vayan a hacer aunque podría ser el caso de que volviese al juego Pero creo que lo que nos están diciendo aquí, lo que nos están dando, queriendo decir también como pista sería de que va a haber una explosión, de que algo va a explotar en el mapa Y quizás podría estar relacionado, quien sabe, si con ese búnker el cual podrían echar abajo para la temporada 2 y que lleguemos y que ya esté Pero antes de eso chicos, he publicado un vídeo el día, y muy atentos, el día 7 de febrero, es decir hace dos días, en el cual os enseñaba esto de aquí Midas, esa palabra era muy importante y esa palabra la han estado formando a través de todos los teasers que han estado publicando estos días Justamente pues digamos que en este, fijaros que pone idididi, tal cual, y si sumamos cada teaser desde el primero hasta el último que hemos tenido Formaría la palabra Midas, lo cual para que lo entendáis mejor, os pongo este fragmento de ese vídeo que ya os digo, subí al canal hace 12 días Y os contaba lo que iba a pasar en el día de hoy, ya nos adelantamos y por eso os digo que siempre estéis muy atentos al canal Porque aquí siempre trato de contaros toda la historia y todos los secretos que vienen antes de tiempo Podría estar convirtiendo en oro todo lo que está tocando ¿Qué nos quiere decir todo eso? Digamos que podría haber pasado por esta casa, por estas habitaciones, haber tocado diferentes muebles Y que nos dé la pista de que el rey de oro ahora mismo estaría suelto en el mapa ¿Y por qué digamos este rey convierte todo en oro? Pues bien, también compara digamos esta historia con lo que sería una historia de la mitología Y nos dice lo siguiente, el rey Midas es famoso, recordado popularmente en la mitología griega Por su capacidad de convertir todo lo que toca en oro Y ahí estaría digamos la explicación de que el rey Midas podría estar relacionado también con el rey de oro Así que sin duda ya os digo, esa pista era muy importante y finalmente ha acabado convirtiéndose en una realidad Antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que podéis utilizar mi código de creador en la tienda Que sería Zoco, acabado con dos o síguete Si mis vídeos os ayudan y os gustan, utilizadlo porque ya os digo, eso me ayuda a mi también muchísimo A poder seguir trayendo todo este contenido Así que solamente poniendo Zoco, acabado con dos o síguete en la tienda, me vais a ayudar bastante Así que cualquier compra que hagáis o si compráis el pase de batalla de mañana Mandadme fotos por Twitter o por Instagram para que veáis vuestras compras Y podéis aparecer en los próximos vídeos Pero no solamente tenemos eso, sino que si esta imagen, si este teaser lee, subimos el brillo Lo que podemos ver sería una ubicación Una ubicación la cual podría también ser importante en el mapa para la próxima temporada Esta ubicación parece ser que estaría situada en los muelles Recordad que la primera pantalla de carga que tuvimos en Fortnite en esta temporada Nos situaba en los muelles y teníamos al grupo Alter El cual estaba llenando todo de bombas y os dije que esto podría ser un ataque que podría estar preparando Digamos, Alter contra Ego y derribaran el búnker Finalmente lo que estamos viendo es que eso sí que puede ocurrir Así que ya os digo, de verdad, estoy súper contento de que todo lo que hemos ido comentando Finalmente acaba ocurriendo y de verdad que eso me hace muchísima ilusión Sigamos con lo siguiente y tenemos un cambio que podría llegar en el mapa para la siguiente temporada Esto nos sitúa hasta este lugar del mapa El cual ya hemos visto que en anteriores teasers se ha filtrado ese dibujo, esa especie de caminos Que podrían estar situados o bien debajo tierra o quizás podría estar tal cual en el mapa por encima Pero quién sabe si podríamos llegar desde algún punto, desde el agua Y que desde ahí pudiéramos entrar en esos túneles o pasadizos que podrían aparecer en Fortnite De verdad que eso sería algo espectacular Sigamos con lo siguiente y aquí tenemos que irnos hasta esta mano Muchas veces os suelo decir que hay diferentes easter eggs, diferentes pistas Que nos va dejando la gente de Epic en el juego, en el mapa Ya que digamos todo lo que van a hacer próximamente ya lo tienen planeado con antelación Es decir, ellos en la temporada por ejemplo 7 o en la temporada 9 Ya sabían lo que iba a pasar para la temporada del capítulo 2, la 1 por ejemplo O la 2 como puede ser ahora mismo que ya tengan planeada incluso la cuarta Así que nos van dejando diferentes pistas que a su vez están luego relacionadas con algo que ocurre en un futuro Por ejemplo, esta mano apareció, parece ser hace muchísimo tiempo en el juego Y no le habíamos dado importancia Y fijaros que a día de hoy esta mano tiene muchísima Pero bueno, sigamos con el siguiente teaser Este teaser también podría ser importante Ya os digo, aparte de todo lo que nos están enseñando Que está apareciendo pues esos símbolos de Alter, de Ego También vemos esa mano de arriba que sería la del Rey de Oro Y todo esto ya os digo, nos están haciendo, creando ese hype Que finalmente lo veremos Si mañana es tan increíble todo lo que tienen preparado para nosotros O finalmente no es tan épico Que esperemos que sí, la verdad Esperemos que sea bastante impresionante Aquí lo que podemos sacar con esto Pues bueno, podría ser una especie de bombona de estas de gas La cual podría explotar Y también pues está relacionado con la dinamita Dinamita explosión, esto también podría explotar Y todo esto ya os digo, podría estar sumando Y podría estar dándonos la pista de esa posible explosión Pero que pasa si juntamos esos diferentes trozos Que nos han estado dejando Forma esto que tenemos aquí Forma ese logo que apareció Ahora mismo no estoy seguro si en la 4 o en la 5 Aproximadamente apareció esta zona Que estaba situada en la parte de Señor Yorrasal Justamente abajo del todo Podría estar dándonos pistas De que podría estar relacionado con el mapa primero Y el mapa segundo que a su vez también Yo os he contado aquí en el canal Que una de mis teorías es que Este mapa podría haber sucedido El del capítulo 2 Podría haber aparecido antes Que el del capítulo 1 Y que estemos como en el pasado Porque recordar que estamos como una especie de viaje en el tiempo Estamos como en ese agujero negro que nos ha absorbido Y quizás podríamos estar todavía en ese bucle Esto de verdad que es espectacular Pero bueno, sigamos con más cositas Tenemos el nuevo teaser que han publicado Que para mí hasta el momento sería el mejor sin duda El cual también hemos hablado aquí en el canal Y hablamos hace muchísimo, pero muchísimo tiempo Diría que más de un año Os contaba de que una de las alas de elzas Tenía como un símbolo el cual era nuclear Un símbolo el cual podría estar advirtiéndonos De que podría llegar en algún momento Digamos, esa bomba nuclear Y finalmente aquí la tenemos ¡Kabum! Eso es lo que pone en esa bomba La cual podría ser lanzada en alguna parte del mapa Podría ser lanzada en ese búnker O podría ser utilizada para destrozar algo que tengan previsto Esto podría salir o bien desde algún punto del mapa Que esta bomba nuclear esté dentro de ese búnker O podría ser quizás que lanzaran desde el barco Ya sabéis que en uno de los teasers se puede ver un barco Y eso podría ser también importante Ya os digo Todo parece estar indicándonos de que Como en alguna base tienen una especie de radar El cual está como detectando que llega alguien Que viene alguien por aquí Que acaba de aparecer un barco Porque fijaros en la parte de abajo Que tienen todo como si fuera una especie de gráfico De escalas Que se pueden ver como en 3D Y quizás pueden estar ya os digo Pues investigando Y pueden haber detectado algo En este caso Pues fijaros que esto nos advierte De un peligro que se acerca a Fortnite Pueden aparecer también dos corazones Como estáis viendo justamente en la bomba Pero de verdad que esto me parece espectacular Que hayan añadido esto Y que veremos finalmente que es lo que va a pasar Según un rumor Según una filtración Que se filtró ya os digo Para la temporada 6, 7, 8 No sé exactamente ahora mismo en cual Pero se filtró Lo traje aquí en el canal Y os decía Se ha filtrado de que de alguna manera Podríamos conseguir como una especie de racha Y que la lanzáramos en el mapa Y que en ciertos puntos Aparecieran como esas bombas O esa bomba que tenemos aquí de fondo como tal De hecho ya ocurrió algo en el juego Ya tuvimos como ese Como esa especie de lanzamiento Que tú decías la zona Y ahí caían diferentes misiles Pero esto es diferente O al menos así en principio Parece que es como una sola bomba La cual podría crear una gran destrucción Que veremos finalmente si es así o no Aquí tenemos Como estáis viendo una vez que le subimos el brillo Podemos ver que también aparece otra zona Y se está hablando de que podría aparecer Como una especie de petrolera en el juego La cual pues tuviéramos ese petróleo Y que quizás eso nos pudiera servir A su vez también Para algún vehículo Para poder alimentarlo Podría ser que eso ocurriera Ya os digo Se están hablando muchísimos rumores Muchísimas cosas Parece que muchas cosas van a llegar Durante esta temporada 2 Ojalá que sea así De verdad yo tengo muchísimas ganas De que sea sin duda la mejor temporada De que sea la temporada La cual marque un antes y un después en el juego Y que haya muchos cambios Cosas muy frescas Que es lo que realmente hace falta al juego Tenemos también este último teaser El cual habría sido publicado en este momento De hecho ahora mismo ya os digo No hay más teaser que hayan publicado O al menos hasta el momento de ahora mismo Ya os digo Voy a entrar ahora mismo Aquí así en directo en este vídeo Y ahora mismo este sería el último teaser Que tenemos publicado hasta el momento Podría ser dos cosas Una podría ser un misil O podría ser el barco visto desde arriba Fijaros que también aquí aparece Ese radar que yo os estoy diciendo Y que parece que está pues lanzando esas ondas Veremos a ver esto que es Tenemos la palabra también Nine lives Lo cual nos indica que tiene como nueve vidas Podría formar parte de los siete Que nos presentaron en la temporada pasada Y podrían sumar dos más ¿Quién podrían ser estos dos personajes? Pues bueno Uno de ellos podría ser quizás El rey de oro Y el otro podría ser el agente del caos Que son los dos nuevos que han aparecido Y los parece Los que parece perdón Más importante en esta temporada Así que ya os digo Tengo ganas de que ocurra ya Ojalá que esto ya llegue Tan solo quedan unas horitas Y veremos finalmente Que es lo que tiene preparado para nosotros La gente de Epic Ojalá que sea de verdad algo increíble Recordad suscribiros y activar la campanita Porque mañana aquí en el canal Estaremos viendo todas esas novedades Un saludo muy grande para todos Y nos vemos en el siguiente Adiós